Tu me dices que ya no soy nada Para ti soy un cero a la izquierda Para que revolver tanto el agua Ya no sigas echándome tierra Tengo fama de ser un señor Y muy buen amante en las cosas de amor Revolcando tu rabia y rencor Divulgando rumores y veneno Lo que hablas es de puro ardor Te olvidaste de todo lo bueno Que a mi lado pudiste aprender Pero yo de nadie soy amor eterno Porque yo soy el amo y señor Y disfruto de todo lo bueno Tengo fama de ser buen amante Eso mismo tu lo comprobaste Porque yo soy el amo y señor Y a mi las mujeres me sobra Si te vas tu me harías un favor Porque hablando claro La verdad me estorbas Tengo ganas de hacerte un favor Pero si te vas No se pierde nada Revolcando tu rabia y rencor Divulgando rumores y veneno Lo que hablas es de puro ardor Te olvidaste de todo lo bueno Que a mi lado pudiste aprender Pero yo de nadie soy amor eterno Porque yo soy el amo y señor Y disfruto de todo lo bueno Tengo fama de ser buen amante Eso mismo tu lo comprobaste Porque yo soy el amo y señor Y a mi las mujeres me sobra Si te vas Pues me harías un favor Porque hablando claro La verdad me estorbas Tengo ganas de hacerte un favor Pero si te vas No se pierde nada No se pierde nada